Música Bueno, nosotros a nivel de la confederación de medidas sindicales depende de nosotros, estamos rechazando esa medida del presidente, estamos en contra. Creemos que el Ejecutivo ha planteado ese apuente para desviar la tensión de las denuncias que es parte del gobierno y que se está investigando en el gobierno de Italia. O sea, nosotros vamos a continuar con nuestras acciones. El primero de mayo estamos convocando a todos los trabajadores que nos acompañan a cuatro de la tarde, Plaza Porra, de ahí vamos a salir hacia las cinco de mayo donde van a hacer el meeting, el planteamiento central de la convocatoria es por reducción de los artículos de primera necesidad, el respeto a la libertad sindical, en este país no se respeta la libertad sindical ya que no se le permite a los trabajadores del Estado, a los trabajadores de Zona Libre, a los trabajadores de los bancos constituidos en sindicatos, inclusive empresas, por su vinculación que tienen el gobierno se han solicitado las condiciones de sindicato y el gobierno han llegado. Hay una clara violación a la libertad sindical de otro tema que vamos a plantear es el tema que tiene que ver con la democracia y vamos a exigir que se dé un informe claro de las acusaciones de las cuales parte el gobierno, el presidente, con algunos minutos de haber recibido dinero, que es un acto de corrupción y que lógicamente cuando reciben dinero significa que eso que se compró estaba sobrevalorizado para que le puedan dar el coima, como nosotros decimos. Así que le haremos explicaciones claras frente a este tema. ¡Gracias!